Hola, bienvenidos. Estamos en la presentación, en el discurso de presentación de la arquitecta Eliana Bórmida. Eliana es graduada, es arquitecta, graduada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza. Hola, bienvenidos. Estamos en la presentación. Bueno, perdón, hubo un pequeño, como les contaba, Eliana es graduada de la Universidad de Mendoza y es cotitular del estudio Bórmida y Jansón, reconocido internacionalmente por proyecto y dirección de bodegas vitivinícolas muy prestigiosas. También tiene una importante trayectoria académica, ha sido jurado y asesora en importantes premios y tiene publicaciones de muchísimo prestigio. Pero para no hacer muy larga mi presentación, nos va a contar Eliana. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan invitado a formar parte de la academia, para mí un honor realmente grande. y el tema que he decidido presentarles se refiere justamente a un trabajo que en el estudio hemos venido desarrollando durante muchísimos años, desde que nos recibimos, más de tres, más veces, o sea, 50 este año hemos cumplido, y en la universidad también, donde he sido profesora e investigadora durante 30 años. El tema que he elegido, que ahora lo pongo en pantalla, es el proyecto de bodegas vitivinícolas desde la perspectiva del paisaje cultural. Y como su nombre indica, no voy a hablar de cómo se proyectan las bodegas vitivinícolas, porque de ese tema ya he hablado bastante en otras ocasiones, sino que voy a presentar, sobre todo, el marco de fondo que durante todos estos años ha estado fundamentando nuestros proyectos de arquitectura de bodegas. Y es justamente la perspectiva del paisaje cultural. ¿De dónde he obtenido yo esta perspectiva? ¿Cómo la he ido formando? Porque no era realmente un conocimiento que me fuera dado en mis épocas de estudiante universitario. Y es porque apenas fui docente, hace ya 30 años, formamos en la Facultad de Arquitectura, yo fui creadora y la primera directora de un instituto de cultura arquitectónica y urbana, que se propuso como líneas de investigación, trabajar sobre nuestro territorio. Y dentro de nuestro territorio, el patrimonio más importante que a lo largo del tiempo se puede ver con una cierta caracterización propiamente local, son las bodegas vitivinícolas, justamente. Y en forma paralela, durante muchos años, hemos recorrido territorios grandes de Mendoza dirigiendo obras y tratando de insertar cada una de estas obras con una identidad particular que reflejara no solamente las marcas empresariales, sino también los lugares donde estas bodegas estaban siendo levantadas. ¿Y esto por qué? Porque en los años 80, fines de los 80 y 90, se produjo en Mendoza un fenómeno muy particular que conmocionó una tradición vitivinícola que ya viene desde el siglo XVI, es decir, de la época de la fundación de Mendoza, que tuvo un largo desarrollo histórico, pero que en la década, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, la vitivinicultura se encontraba muy adormecida. Pero hacia los años, fines de los 80, hubo cambios importantes en la política económica que permitieron abrir los mercados del vino. Eso estimuló muchísimo a inversores y a productores vitivinícolas a tratar de mejorar su calidad de vino para insertarse en los mercados internacionales, ya que el fenómeno de la globalización en ese momento estaba muy vigente. Por lo tanto, al llegar estos inversores y querer llevar sus vinos a los mercados internacionales donde la competencia es muy grande, ellos necesitaban aportar a la imagen del vino algunos elementos culturales muy representativos, así como los tienen las bodegas del viejo mundo, si uno habla de Italia, de Francia, de España, incluso de Alemania, y en el Nuevo Mundo, si uno habla de Estados Unidos y en particular de Napa Valley, uno piensa inmediatamente que hay un respaldo de imágenes de bodegas vitivinícolas que acompañan la introducción de los vinos en los mercados. Porque ya les digo que la competencia en cuanto a calidad enológica es enorme. Y el mercado del consumidor de vino hoy busca identidad en el producto. Esa identidad la va a buscar no solamente a través de imágenes que pueden conseguirse por publicaciones o por videos, sino también trasladándose en el mundo a degustar los vinos en sus lugares de origen y a disfrutar también en tomar conocimiento en mayor o menor profundidad, según sea el alcance de la persona, de lo que significa el sustrato patrimonial y cultural que tiene el vino en cada lugar. El paisaje cultural, en realidad, como concepto, es necesario hablar un poco. Y voy a referirme sobre todo a una cuestión etimológica, principalmente. Nuestro idioma castellano, especialmente en la Argentina, no ha mantenido algunos conceptos importantes en la palabra paisaje, que nosotros entendemos más bien como algo visual. sin darle la profundidad que tiene, por ejemplo, la palabra paisaje en la cultura francesa. El idioma francés mantiene los significados mucho más profundos, y son los significados que nosotros ahora tendríamos que volver a cargar a la palabra paisaje, con lo que los franceses todavía mantienen. Por ejemplo, en Francia, el paisaje está acompañado por el habitante del paisaje, o el habitante del país. El pays es país, no en el sentido como nosotros usamos en nuestro territorio, el país, la Argentina, como algo casi abstracto, sino que, en Francia, el país es un territorio que puede referirse tanto a lo nacional como al pequeño lugar donde habitan los paisanos. Cuando esta palabra, hace siglos, fue tomada en el latín, pasó a ser llamada pagus. Y ahí sí nosotros, en el idioma castellano, ya tenemos una palabra. Pero no me gustan, pero son los más peos. No, los más peos son los de bananas. No. Una palabra, la palabra pago, tiene un concepto mucho más parecido a la palabra francesa pays. Sí, el pago es ese territorio entrañable donde viven los paisanos. Y entonces, allí es donde entendemos el significado profundo de lo que puede significar el concepto de paisaje cultural. Este concepto fue desarrollado en 1925 de manera muy profunda por el geógrafo norteamericano Carl Sauer, que habló sobre el paisaje natural y cómo el paisaje natural servía de soporte para que las comunidades humanas desarrollaran un paisaje cultural. Y tiempo después, UNESCO tomó el término paisaje cultural cuando decidió incorporar como una de las categorías de bienes patrimoniales el concepto de territorio. El concepto de territorio fue sumado a conceptos patrimoniales anteriores que se habían referido generalmente a monumentos artísticos e históricos. Y después, UNESCO había ido ampliando la idea de bienes patrimoniales a obras más contemporáneas o a obras que no eran artísticas e históricas de valor excepcionales, sino que tenían, por ejemplo, obras que venían del patrimonio de la producción o de las obras públicas. Después había incorporado también el patrimonio inmaterial con valores etnográficos, etnológicos. Y el concepto de territorio fue incorporado con un valor patrimonial per se. Es decir, que no se entiende el término de territorio como un espacio común geográfico, sino que es un territorio, es un espacio geográfico habitado y marcado por la huella del devenir histórico de las comunidades que justamente hacen uso de él y lo habitan a lo largo de generaciones. Ya en el año 2017, es interesante leer, para cerrar esta primera parte de introducción, lo que dijo UNESCO en las directrices prácticas para la Convención del Patrimonio Mundial. Y esto dice así. Los paisajes culturales son lugares que representan el trabajo combinado de la naturaleza y el ser humano, y que son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio que ellas hacen a lo largo del tiempo bajo la influencia de las limitaciones y oportunidades físicas presentadas por el medio natural y también por las sucesivas fuerzas sociales, de las comunidades económicas y culturales, tanto internas como externas a esas comunidades. Bueno, eso es lo que nos permite entender el tema de paisaje cultural, y ahora vamos a incluir el tema del territorio vitininícola. En un determinado momento, hacia el año 92, ya UNESCO había introducido dentro de la categoría de territorio como bien cultural, la idea, el concepto, la figura de paisaje cultural. Y dentro del paisaje cultural empezaron a trabajarse las categorías de bienes bienes de paisaje cultural para sitios, que ya vamos a ver algunos de ellos, y entre ellos los paisajes agrarios vitininícolas, que empezaron a tener una gran especificidad. Es necesario decir que hay en este momento en el mundo, en el viejo mundo, en Europa, grupos que están trabajando, sobre todo en España y en Francia, para considerar al vino como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y esto significa que, además de interesar el término, el paisaje de viñedos, interesa el tema del vino como patrimonio. E interesa también el proceso de elaboración del vino, que parte del viñedo y, a través de una producción, termina en la bebida, constituyendo todo un proceso muy importante. Este es un mapa que muestra las capitales mundiales del vino, de la red de las grandes capitales, justamente, que han seleccionado, esta organización trabaja mano a mano con la Organización Internacional del Vino, y ha seleccionado un conjunto de lugares, ya sean ciudades o regiones, en distintos continentes, que son muy representativas de las particularidades de los paisajes del vino en el mundo. Y dentro de este conjunto de grandes capitales del vino, se encuentra Mendoza, lo cual es, para los mendocinos, un enorme honor. Dentro de las denominaciones de Patrimonio Mundial de UNESCO, que son muy reconocidas, están, por ejemplo, los paisajes del Valle del Gauro, en Portugal, del año 2001, y un poquito antes, en el año 2020, los paisajes del Valle del Aluar. Pero UNESCO está como propiciando una valoración que tiene muchísimo valor, o tiene muchísimo impacto en los aspectos culturales de uso del territorio, y también en los aspectos estéticos, que ha alcanzado el desarrollo de esos paisajes particulares en la historia. No todos los paisajes culturales tienen este grado de belleza tradicional, o sea, de belleza pintoresca. Hay otros lugares en el mundo, como va a ser el caso de Mendoza, quizás, que no tienen ningún parecido a esto, porque su sustrato natural no parte de las mismas condiciones de clima, de relieve, etcétera, etcétera. Pero tienen lo suyo, y a eso es lo que vamos a apuntar. Si empezamos nosotros por la vid, ya sabemos que la planta, los viñedos, van a dar lugar a frutos, y esos frutos, desde una antigüedad muy remota, más de 8.000 años, incluso hoy se está hablando más de 11.000 años atrás, ya era fermentada la uva para hacer una bebida que tenía mucho poder simbólico, mucho poder protocolar, y también estaba metido en la vida cotidiana de la gente, como producto alimenticio, como producto también de celebraciones, es decir, muy rico en sus connotaciones simbólicas. Este vino tenía un proceso, por supuesto, artesanal, que incluía desde el cultivo de los frutos, la cosecha o vendimia en un determinado tiempo de maduración, el transporte a lugares donde se iba a hacer la fermentación de la bebida, y luego, a través de un proceso de maduración, se iba a alcanzar el momento para comercializarlo, y después para disfrutarlo. En general, el proceso de elaboración del vino, y el proceso donde el vino después sale a ser consumido por las comunidades, por la gente, se mantiene básicamente lo mismo a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy, cuando se muestra un proceso de vinificación, han desaparecido las personas, y está todo graficado en función de máquinas y de un equipamiento industrial, lo cual está marcando también un poco esa pérdida, podríamos decir, de esos significados profundamente humanos y culturales que tiene esta bebida. En este proceso se ve también que empieza por el racimo de uva, y que a través de procesos, que repito, fermentación, conservación, y después guarda y expedición, son los momentos más representativos, y son los que van a dar origen a todos los proyectos de bodegas, que van a tener, por supuesto, muchísimas variantes. Vayamos ahora al territorio, y a Mendoza. La provincia de Mendoza está situada, dentro de América del Sur, en uno de los rasgos geográficos más prominentes, que es la cordillera de los Andes. O sea que los vinos mendocinos son vinos característicamente andinos, y forman parte, mirando la imagen de la derecha, de una ruta, de un hilvanado de lugares que son todos oasis irrigados, que con el agua de las montañas pueden hacer enclaves apropiados para el cultivo de la vida. Allí tenemos de norte a sur los valles calchaquíes, los valles de La Rioja, perdón, ahí también tendría que estar Catamarca, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, los valles de Neuquén, de Río Negro, y hoy también Chubut. Estos oasis han estado conectados históricamente desde mucho antes de la llegada de los españoles y de la introducción de la vida, conectados por el gran camino del Incario, el Capac Ñan, que fue el antecedente que introdujo la irrigación en mayor escala en estos territorios andinos, porque se sabe que no fueron los Incas los que lo introdujeron al riego, sino que ya venía de civilizaciones muy anteriores, que siempre situadas en Perú y en Bolivia, eran las grandes civilizaciones sudamericanas del regadío. O sea que el patrimonio del riego, el agua, y de la vid, y el vino, son un conjunto que tiene que entenderse como un sistema semántico muy completo y muy complejo. Para hablar del riego en el territorio mendocino, hay que pensar que el riego proviene de aguas del deshielo, de la nieve y los glaciares de la montaña, que forman cursos de agua naturales, como el de la izquierda, y a la derecha se ve como desde tiempos prehispánicos ya se tomaban aguas de los ríos y se desarrollaban en forma de redes de acequias y canales para distribuir el agua en territorios más extensos. Abajo a la izquierda se puede ver el caso en que el agua de deshielo es llevada a un embalse, a un reservorio, para de allí poder controlar y distribuir de alguna manera racional el recurso agua para regar estos territorios que son de extrema aridez. Y a la derecha se ve el último sistema utilizado para el riego, el de tiempos más recientes, que es utilizar el agua por bombeo de los acuíferos. Hay que pensar que el subsuelo de los territorios andinos tiene tanto relieve como el que emerge superficialmente. Y abajo entonces, en las filtraciones del agua de deshielo, se van formando lagos, estos acuíferos, algunos permanentes, estáticos, otros erráticos, y la provincia de Mendoza tiene un conocimiento muy profundo tanto del agua superficial como del agua subterránea, y tiene también una legislación que data de fines del siglo XIX que ha permitido que este recurso tan escaso pueda ser manejado de manera lo más justa posible para el desarrollo de uno de los pilares de la economía de nuestra provincia que es la agricultura. Aquí tenemos la provincia de Mendoza a la izquierda con sus oasis porque la provincia solamente tiene el 4% de su territorio provincial con una densidad de ocupación suficiente como para considerar concentraciones territorios altados son los oasis que allí vemos el oasis norte con los ríos Mendoza y Tunyán que está combinado con el conocido oasis del Valle de Uco del Alto Valle de Uco más cerca del pie de Monte Andino y en el sur un oasis más reciente que fue después de la campaña al desierto que se incorporó la Patagonia allí se incorporó también el territorio sur de Mendoza y con los ríos Diamante y Atuel se ha formado el oasis de San Rafael y Atuel y en rojo están marcadas las dos rutas comerciales que desde tiempo prehispánico la ruta 40 que es la descendiente del Capac Ñan viene de norte a sur y la ruta que se desarrolló en época colonial que fue un camino real que conectaba el Atlántico con el Pacífico Buenos Aires a través de Mendoza hacia Santiago de Chile y el puerto de Valparaíso esas dos rutas comerciales son las que han hecho que Mendoza se distinga y evolucione de una manera más fuerte que los otros oasis de la región andina si nosotros miramos el territorio irrigado vemos ahí la tremenda fuerza que ha tenido la cultura del agua y del riego en Mendoza el mapa de 1781 está mostrando cómo en un territorio regado por canales y acequias se han empezado a establecer algunos propietarios para desarrollar un incipiente oasis utilizando los canales de riego que ya tenían los huartos que eran los pueblos originarios de esta región y también se ve cómo la ciudad de Mendoza es una cuadrícula un damero que se ha impuesto sobre el patrón orgánico del riego o sea hay geometría sobre un trazado orgánico esta característica del uso del suelo va a continuar hasta el día de hoy ya la vamos a ir viendo y es fruto de muchos conflictos en la actualidad a la derecha hay una fotografía aérea muy interesante que fue desarrollada como dibujo a partir de la imagen satelital por el departamento general de irrigación y consiste en todas esas líneas verdes que se ven en el sistema de riego de canales y acequias que ha permitido distribuir el agua en el territorio de Mendoza y si ustedes pueden ver esa línea azul que aparece en vertical bajando de las montañas es el mismo río Mendoza que se ve en el gráfico de la izquierda bajando de las montañas o sea que lo que en el primer mapa aparecen como pequeños puntos diseminados y un trazado endamero hoy es una enorme conurbación que está totalmente regada y su riego muy controlado para desarrollar ya específicamente el tema de los proyectos de bodegas vamos a situar estas bodegas en una parte del territorio mendocino que son estos cinco puntos que están al pie de la cordillera y al oeste del oasis irrigado o sea estos puntos están haciendo uso sobre todo del agua subterránea porque los canales de riego en realidad están surtiendo más a las tierras más bajas de los cultivos de vid oasis que estamos hablando mientras que a medida que se va haciendo la colonización del territorio pedemontano más cerca de las estribaciones de la cordillera el riego es por goteo ahí estamos viendo desde arriba hacia abajo los puntos rojos que voy a desarrollar enseguida como paisajes culturales que han influido en la definición de los proyectos de bodegas que hemos hecho cerca de la ruta 7 está la bodega séptima luego cerca de Tupungato está la bodega Atamisque y luego siguen las bodegas Salentain Diamandes y la última al sur la bodega Alfa Cruz que antes fue la bodega o Furnier este es el paisaje natural de Mendoza altas cumbres cordilleranas con nieves y glaciares que lamentablemente van mermando en su cantidad de agua porque el cambio climático afecta notoriamente esta provisión del recurso básico y se ve adelante en primer plano la flora nativa y el relieve muy escaso con digamos una pendiente casi sostenida en la planicie donde se van a hacer estas experiencias de nuevas bodegas el riego de canales imita y toma las aguas de los cursos de agua que bajan de la montaña pero con el agua no solamente baja el recurso para regar sino que también baja restos erosionados de los andes en forma de gravas de arenas de piedras que forman el sustrato el suelo tan importante para la viticultura de mendoza que es el suelo llamado suelo aluvial y que es también ha sido para nosotros y así es antes también para la arquitectura de la provincia el árido un recurso fundamental en cuanto al patrimonio histórico cuando empezaron a hacerse estas bodegas que voy a hablar había un patrimonio histórico que había tenido su importancia muy grande a principios del siglo XX en la época de la inmigración en la época del liberalismo en la época de la llegada de la revolución industrial estos territorios donde se habían hecho grandes establecimientos vitivinícolas que tenían la característica de trabajarse en naves paralelas como las que se están viendo allí vamos a ver ahora entonces qué pasó después cómo son estas propuestas y cómo el patrimonio del paisaje cultural ha influido en los proyectos tenemos la bodega Salentain al norte la bodega Diamandes del cloro de los siete al sur y estamos viendo el uso del suelo agrícola en el territorio próximo a la ciudad de Tunjang sobre un territorio que tiene una conformación natural orgánica en abanico que está marcada por los drenajes del agua de las montañas lo cual se acentúa característicamente cuando llega al núcleo urbano a la derecha al lado de la ruta 40 que está marcado en amarillo se puede ver ese tejido sobre todo de minifundios que están haciendo una especie de patchwork en en el suelo son las fincas vitivinícolas y las fincas de frutales y de muchas chacras también pero uno puede ver el contraste entre la densidad de uso de ese territorio y lo que va ocurriendo hacia el oeste que ya van siendo fincas de mayor tamaño y fincas que se han desarrollado a partir de los años 80 y 90 generalmente que es una verdadera colonización agrícola del suelo manteniendo siempre ese contraste que existió desde el principio entre lo orgánico de la naturaleza y la geometría impuesta por el hombre en la manera en que los mendocinos hacemos nuestros trazados del suelo la bodega Salentain fue la primera que abrió un panorama nuevo en aquel ambiente un poco entristecido de la vitivinicultura de fines de los años 90 en la imagen grande se puede ver el conjunto que hoy constituye la bodega Salentain y a la izquierda en ese pequeño croquis se puede ver el concepto y cómo se desarrolló ese proyecto el comitente fue un holandés que vino con el deseo de hacer vinos de alta calidad para los mercados internacionales y pidió que fuera una bodega que recibiera visitantes porque esa era la manera en poder ayudar a posicionar a través de la experiencia directa de los que vinieran la calidad del suelo el prestigio de los enólogos y de los ingenieros agrónomos y la calidad de los vinos entonces el primer edificio que se hizo fue aquella pequeña crucecita que está en el fondo del croquis la bodega tiempo después el propietario pidió que se hiciera una capilla de la gratitud y nosotros decidimos poner esa capilla en el extremo opuesto de un largo eje que habíamos diseñado para que los visitantes llegaran a la bodega allí se ven dos flechas que acceden a la bodega una que es la de trabajo que es la flecha verde que accede por atrás en el lugar contrario de donde llegan los visitantes esto fue deliberado para que la bodega apareciera como un con un fondo andino que en ese momento era un respaldo muy fuerte para entender dónde estaba situada y hacerla comprensible en los mercados internacionales eso fue una manera de darle identidad a esta primera bodega y cuando tuvimos que desarrollar los otros edificios tuvimos que pensar dónde los ubicábamos primero nos pidió la capilla después nos pidió un centro de visitantes porque era mucha la gente que iba a ver esta bodega en el medio de una reserva de flora y fauna de monte nativo porque le pedimos al comitente que no la rodeáramos de viñedos sino que por el contrario hiciéramos una reserva de monte rústico agreste para ver de qué manera se podía entender la transformación del desierto y la aridez en un oasis de cultivo entonces frente a la bodega se puso un pequeño rectángulo que son las viñas o sea que el visitante cuando hoy recorre ese camino que tiene más o menos un kilómetro de largo primero entra por la capilla que es la representación del desierto luego entra al centro de visitantes que se llama Quilca y que es la puerta de entrada al mundo del vino allí tiene distintas funciones como ya voy a mostrar en un momento de allí pasa a entender lo que es un viñedo regado por goteo en un contexto de secano y mirando la bodega con las montañas atrás puede entender el discurso el guión que es transmitido a través de la experiencia del recorrido y que dice que en Mendoza los viñedos se riegan con aguas puras del deshielo de los ángeles o sea que el paisaje y el modo en que propusimos recorrerlo da el argumento que sustenta la identidad y la calidad de estos vinos ese discurso que está se es experimentado sensorialmente por los visitantes tuvo mucho efecto posteriormente y dio lugar a otros contratos que nos hicieron para hacer otras bodegas que también voy a comentar brevemente cómo fuimos desarrollando entonces si ustedes dan una mirada a la fotografía aérea se ve a la derecha ya el cuerpo de bodega con forma de cruz y el eje que empieza por la capilla de la gratitud pedido ese nombre por el comitente y quilca que en quechua significa la puerta la puerta que el mundo del vino el sector ampelográfico que es el pequeño viñedo didáctico que finalmente hoy remata en la bodega la capilla de la gratitud cuando nos pidió que fuera una gratitud expresada a la tierra a la gente y a todas las oportunidades que se le habían abierto a esta inversora acá en Mendoza decidimos hacerla con tierra con tapial y aquí en toda esta bodega hicimos reversión o sea reversionamos algunas tipologías de arquitectura tradicional en la capilla es una capilla andina las capillas andinas tienen un atrio cercado luego tienen una la posibilidad de dar misa al aire libre a la gente que está afuera y por eso se ponen elementos que sacralizan el espacio que las capillas andinas podían ser hornacinas con imágenes aquí el cliente pidió la incorporación de arte y pidió específicamente las bodas de Caná que se hicieron en estos murales hechos por Eliana Molinelli con chapa batida que tienen una imagen muy fuerte sobre el tapial tradicional de tierra y en el medio se llega como se ve en la planta al recinto del templo de la iglesia pero hay un espacio intermedio donde pusimos las pilas bautismales y estas pilas bautismales son bloques de granito cincelado obra de Pablo Larreta que tienen unas iguanas ya las vamos a ver que se acercan a tomar el agua de los cuencos de granito los pisos son de granza la flora que crece alrededor es flora nativa y se nos pidió el gobierno de Mendoza las instituciones que se hacen cargo de las construcciones nos pidieron que desarrolláramos algún sistema mixto de tapial que pudiera hacer frente a los problemas del sismo y entonces se emplearon unos sistemas de postensado con esos elementos metálicos el interior de la capilla muestra una austeridad extrema porque hay que comunicar con la arquitectura el carácter del lugar la arquitectura no tiene que tener una materialidad que exprese solamente el gusto del diseñador sino que en cada caso es preferible cuando se quiere entender que la arquitectura es comunicación de algún sentido en este caso de los valores del vino regional tiene que tener un carácter como lo que es el lugar y el desierto mendocino es por sobre todas las cosas austero áspero entonces la capilla muestra exactamente eso que estamos diciendo y los bancos por ejemplo fueron hechos con madera de olivo de los olivos que se están sacando de los olivares de las tierras donde avanza la urbanización entonces el diseñador de este amoblamiento los utilizó para eso y en el fondo se ve una perforación en unas chapas de aleación de plomo y de estaño que como la capilla tiene su cabecera hacia el norte están traspasados por la luz del sol del norte el siguiente edificio que fue Quilca el cliente nos pidió que hiciéramos un portal y bueno sí es un portal es la puerta al mundo del vino pero en realidad acá hicimos una nueva versión de las casas con patio puyanas que muchas veces tienen la forma de U y allí distribuimos las funciones de recibir de tener un auditorio de tener un restaurante un bar de vinos una colección de arte que el dueño de esta bodega adonado y que entonces configura algo muy particular porque parece la puerta realmente a un lugar de los Andes está hecho con una tecnología innovadora en ese momento hoy está bastante más usada porque ha resultado muy bien muy práctica que es utilizar el suelo árido y con esa granza y todos esos materiales poder hacer hormigón armado hidrolavado se lava con agua a alta presión y resultan estructuras de mucha inercia térmica y de muy fácil mantenimiento además de expresarse muy bien en armonía con el paisaje de manera que están apuntando a la sustentabilidad de los edificios que en estos climas están bastante comprometidos en este patio es donde se recibe a los visitantes y hacia la derecha lo que se ve es el paso hacia la bodega que es el remate final del proyecto que es este cuando los visitantes recorren encuentran unos lugares para parar donde los guías les explican los varietales y les explican la vitivinicultura porque cuando se habla de vino no hay que hablar solamente de vino sino que hay que hablar de la vid también y que tiene todo un proceso de alta calidad al cual hay que hacer referencia cuando se llega a la bodega finalmente ese es un recinto totalmente cerrado porque así lo exige la etnología y tiene fundamentalmente dos momentos un momento que es el de la fermentación que se da en la planta alta del edificio ahí se ven todos los tanques y un momento de conservación que se da en la planta del subsuelo como se puede ver en el gráfico de la izquierda que muestra la planta en cruz de este edificio y la entrada de luz natural para que tengamos idea de las dimensiones que tiene este lugar las naves que son cuatro es una iglesia una bodega en forma de cruz que tiene cuatro naves y que están inspiradas en la idea tradicional del templo del vino que ya era algo que se usaba para entender y para valorar la vitivinicultura de la provincia desde principios del siglo XX la idea del templo del vino eso fue lo que quisimos hacer en la bodega tiene cada una de esas naves tiene 30 por 30 de dimensiones y aparecen unas vigas de cumbrera que cubren los 30 metros de luz apoyan en unos pórticos o en unos serchas triangulares y luego tienen un voladizo de más de 10 metros que aprisiona un lucernario central y ese lucernario permite la entrada de luz natural controlada a través de ese hueco que se ve en el medio para llegar a las cavas las cavas en cambio que tienen que resistir el peso de los tanques de vino de la planta alta son cavas de hormigón armado y tienen una expresión mucho más menos industrial más artesanal más relacionada con la tradición porque siempre es necesario recordar que el vino no es un producto totalmente industrial las bodegas no son fábricas sino que son lugares de elaboración donde lo artesanal y lo industrial se conjugan como pares la bodega séptima en cambio que fue la segunda bodega que tuvimos como proyecto está situada en un lugar en un paisaje muy antropizado ahí se ve el río Mendoza y justamente en el lugar donde se encuentra el dique chipoleti que es el que recibe las aguas del embalse Potrerillo y luego el río canaliza sus aguas a través de canales de riego que se distribuyen por el oasis norte de Mendoza entonces es un lugar que tiene desde el punto de vista semántico para el paisaje cultural de Mendoza una enorme importancia sin embargo en un determinado momento cuando no se sabía que la vitivinicultura iba a tener tanto desarrollo estamos hablando de la década del 40 grandes terrenos de este lugar se destinaron para ubicar la refinería de petróleo de una planta muy importante de energía eléctrica entonces se está marcando como el territorio vitivinícola allí no tiene las mismas características de un suelo de exploración tampoco está tan cerca de la montaña como los otros está más antropizado y ahora vamos a ver en qué consistió el paisaje cultural aquí hay un trazado de viñas muy riguroso está la ruta 7 camino a Chile y esta bodega está situada próxima a la subida a la montaña por lo tanto decidimos implantarla paralela a la ruta y desarrollar como nos pidió el cliente una bodega muy sencilla funcionalmente donde la uva entrara por un lado el izquierdo y el producto vino saliera por la derecha sin tener cabas pero que combinara la llegada de visitantes y otra vez separamos esto es muy importante para la percepción que tienen los visitantes de lo que significa el vino nos separamos en la entrada del trabajo que es la línea amarilla que aparece en la planta por detrás de la bodega y la llegada de los visitantes por delante en estos momentos nosotros ya estábamos desarrollando bastante los conceptos de fenomenología en la arquitectura nos íbamos dando cuenta que es necesario cuando se intenta comunicar un mensaje a través de la arquitectura que hay que apelar a la sensorialidad y por eso somos muy cuidadosos en el proyecto de los recorridos en las visuales y en las todos los estímulos sensoriales que los visitantes van teniendo a lo largo del proceso de llegada y de recorrido por los espacios bodegueros esta es la bodega séptima que como está cerca de la montaña hubo la posibilidad de traer grandes rocas de lugares permitidos para dinamitar que eran 17 kilómetros no más así que la exposición al norte de esta larga fachada que era un problema porque para el vino la temperatura el control de la temperatura es algo fundamental y esta fachada al norte era verdaderamente problemática entonces una manera lógica sencilla para hacer inercia térmica fue traer estas grandes rocas y construir muros de hormigón que por la parte de afuera tuvieran esta dimensión casi colosal andina de las rocas de la montaña y la llegada del visitante se planificó como veíamos hace un momento llegando por el centro estacionando a los dos costados y subiendo por esas escaleras a unas terrazas de vendimia que son dos una de llegada y otra que orienta hacia la montaña porque allí se desarrollaron experiencias de degustación del vino relacionadas con la puesta del sol en las culturas andinas el sol es muy importante y la montaña también es tiene un significado profundamente importante relacionado con la tierra como las manifestaciones del cosmos y todo eso juega y todo eso en el lugar realmente se pone de manifiesto esta fotografía si ya como si estuviéramos recorriendo el lugar muestra una de esas escaleras y muestra cómo se ve la montaña nosotros tuvimos el privilegio de que la revista National Geographic hiciera un número donde tenía un capítulo dedicado a esta bodega a la que llamó hija de los Andes lo cual fue una constatación de que todo este trabajo sobre el paisaje cultural relacionado con las bodegas estaba rindiendo su fruto en el año 2016 escribí un libro donde usamos esta misma fotografía para la portada que se llama arquitectura del paisaje bodegas de Mendoza ahí se ve la flora nativa en fin eso configura todos los elementos característicos básicos de nuestra zona ahí se ve una referencia también a algo andino ancestral que sensorialmente y no solo como valor histórico nos remite a lo andino que es son esas escaleras que pasan muy cerca de la piedra y ahí tenemos que hablar de la sensación áptica que no es lo mismo que la sensación visual a la cual estamos acostumbrados tanto los arquitectos la sensación áptica es una sensación que se percibe con todo el cuerpo y que nos da la relación de escala y la relación también de texturas y de algo relacionado con nuestra piel a la derecha se ve la construcción del muro de la bodega séptima con su tabique de hormigón armado para la parte interna que requiere mucha sepsia y en cambio las rocas en la parte externa algo que evidentemente en otra localización no habría sido de ninguna manera lógico pero aquí sí lo fue y resultó un proyecto económico desde el punto de vista de la inversión monetaria también para continuar hablando sobre el uso del suelo y los trazados de Mendoza incluyo esta imagen de otra bodega que hicimos en otro lugar que es en Uruguay la bodega Garzón si ustedes miran el territorio viñatero van a ver que allí sí son viñedos orgánicos UNESCO dice que los paisajes culturales son y los en este caso en particular los paisajes de viñedo son paisajes evolutivos y orgánicos no siempre son orgánicos y no siempre son evolutivos con una larga tradición en el lugar específico nosotros las bodegas de las cuales estamos hablando hoy son bodegas que siguen jugando con la dualidad geometría en el trazado humano en el uso humano del paisaje los trazados del suelo los trazados de las fincas los trazados arquitectónicos sobre una matriz muy orgánica del suelo esta bodega que voy a pasar ahora rápidamente y también no me detengo mucho en este tema es la bodega Alfa Cruz antes y ahí se puede ver de qué manera está reflejado lo que acabo de comentar hay dos pequeños pueblos y de esos pueblos de las comunicaciones de esos pueblos que son pueblos agrícolas surgieron calles y esas calles fueron las directrices de los trazados agrícolas de las fincas eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy hay una de las calles más largas fíjense que se llama calle del indio que está llegando al pie de las primeras estribaciones cordilleranas y el trazado siempre es geométrico aunque hoy tengo que decir que ya se está experimentando también con trazados orgánicos que salen de hacer estudios de los tipos de suelo ya con métodos diferentes que permiten leer la constitución del suelo y al ver las variaciones que tiene ese terroir lo reflejan en la plantación de varietales que andan mejor con cada tipo de configuración del suelo o sea hoy se están haciendo algunos viñedos con trazados más orgánicos pero lo que prima todavía es el trazado geométrico la bodega Eau Fournier fue pedida para ser hecha en etapas entonces es un conjunto bodeguero que tiene los siguientes elementos desde el punto de vista productivo es una bodega por gravedad las otras también lo son pero cada una a su manera esta lleva la vid a través de esas rampas a una terraza de vendimia que es el edificio cuadrado donde la vid es preparada como decíamos antes es desparillada en fin todo lo que hay que hacer y los granos de uva con unos pequeños carritos son llevados a unas bocas de tanques que se encuentran bajo ese techo en una terraza perimetralmente abierta y se introducen directamente en los tanques para la fermentación y después para iniciar los procesos de conservación que están en ese cubo que se entierra en el suelo desde allí por gravedad el vino ya fermentado va a pasar a la conservación que está en una gran cava debajo debajo de esa plaza y esa plaza que está iluminada tiene una cruz de luz en el medio que es un cerenario seguida vamos a ver cómo se aprovecha para iluminación de esa gran cava y tiene un colchón de romeros que es una planta introducida no es nativa pero que permite mejorar la capacidad aislante y de allí el vino va al embotellado a ese edificio que está inmediatamente arriba de la plaza en la imagen para ser luego llevado a la distribución por caminos internos el visitante en cambio entra en diagonal a ese predio del casco de la finta esta bodega fue hecha en etapas el primero fue el edificio de fermentación después se hizo al lado la cava después el edificio de embotellado y finalmente el edificio de restaurante de modo que el proyecto enológico se combinó con el proyecto de recorrido de visitantes que entran en la diagonal por un jardín cerófilo obra del paisajista Eduardo Vera donde las vides crecen rastreras como es la planta de allí llegan a la plaza luego suben a la terraza de vendimia para tener una mirada panorámica de ese paisaje recorren después bajan a la cava y recorren la cava por pasarelas para desembocar finalmente en el edificio de restaurante que está construido sobre el reservorio de agua de riego esto no es frecuente en Mendoza fue la primera bodega que utilizó este recurso porque en general cuando se trabaja con agua subterránea directamente el riego se hace de pozo o si no se hace un embalse pero utilizar el embalse de agua de riego como parte del proyecto arquitectónico esto fue una gran innovación este es el edificio que hablábamos recién es un edificio de fermentación que tiene la particularidad de que para los visitantes es una terraza mirador una terraza mirador de los cultivos pero también es un mirador para el enólogo porque en esos puentes que están sostenidos por los pilares de la bodega que en el interior del cubo son tanques de vino y cuando emergen en la superficie sostienen el techo sostienen los puentes ahí está el laboratorio del enólogo o sea que él también desde allí controla todos los procesos de cosecha esta es la nave de vendimia con lo que acabo de decir otra vez estamos empleando la luz del sol como recurso natural hay un agujero en la loza y la luz del sol graduada penetra hasta los subterráneos los dos pisos que tiene ese edificio hacia abajo y la cava también tiene la iluminación solar y aquí habló de otro tema interesante cuando se estudió el nombre de la bodega y el nombre de los vinos lo hizo una empresa española que tomó este elemento de la arquitectura que ya estaba diseñado y que lo relacionó con la cruz del sur por eso la bodega tuvo vinos que se llaman Alfa Cruz que es una de las estrellas de esa constelación y el nuevo nombre de la bodega cuando fue vendida a nuevos propietarios tomó este nombre de Cruz del Sur los visitantes recorren la bodega por esas pasarelas suspendidas para llegar a este restaurante que mira a la montaña mira al reservorio de agua y entiende otra vez el concepto del paisaje y ahí se ven los dos edificios principales de este conjunto el edificio de fermentación y el de restaurante que están muy relacionados con el tema agua que también es patrimonio de Mendoza no solamente hay que mirar las bodegas desde afuera relacionadas con el paisaje sino que también la arquitectura tiene que ser el primer plano que mira hacia el paisaje y en ese sentido el desarrollo de los aventanamientos permite establecer esa relación interior-exterior que va ayudando a que los visitantes que no son arquitectos vayan construyendo en su imaginación un proyecto una idea de lo que es la bodega en su conjunto y la vayan incorporando a su memoria y a su memoria identitaria este es una vista del camino de acceso al patio de la bodega este es el camino que hacen los visitantes que nosotros unimos a un camino de la finca para que pareciera que el viñedo es absoluto y llega al horizonte cuando en realidad no es así esta finca es más pequeña pero el horizonte va conectando como vimos en las imágenes satelitales fincas con fincas y es como un territorio del vino muy extenso la bodega tamisque tuvo un desafío diferente porque se llega por una ruta que atraviesa los cerrillos y de repente descubre el valle de Tupungato desde lo alto por lo tanto el desafío fue hacer una bodega que en el paisaje no se transformara en un foco de atención que acaparara las vistas de un hermosísimo valle sino que por el contrario pasara inadvertido por lo tanto utilizamos el recurso de muros de hormigón hidrolavado muy rústico que toman el color del ambiente y techos de piedra además de resolver en vez de un edificio único naves pequeñas para que el impacto formal volumétrico fuera menor esta es la imagen que se tiene de los techos que se construyeron con lajas de la Sierra del Pie del Palo que está en el límite de Mendoza con San Juan y que se pusieron de manera muy artesanal esta imagen no es solo una foto porque en el recorrido de esta bodega el itinerario pasa por los techos y la gente tiene el contacto directo con este material relacionado tanto con el área andina para mostrar también estas diferencias conceptuales de paisaje con los que estamos trabajando actualmente nosotros como arquitectos pioneros pero hoy muchos arquitectos más de nuestra provincia miremos lo que era la casa patronal de esta finca de Atamisque una finca muy tradicional donde la casa está relacionada está ubicada dentro de un parque paisajístico pintoresco de la década del 40 en cambio a la derecha el concepto de la bodega está totalmente relacionada con el entorno natural muy agreste y eso es lo que ha dado la personalidad y el nombre también porque Atamisque es el nombre de un arbusto nativo finalmente el Clos de los Siete es un conjunto de propietarios franceses que se unieron para desarrollar un Clos así se llaman los encierros de fincas en Francia y está marcado en un punto de la imagen de la izquierda la bodega Diamandes que es una de este conjunto a la derecha he hecho una ampliación porque quiero hablar de algo que hago cuando llevo visitantes al Clos de los Siete para ir a bodega Diamandes y utilizo un recorrido que pasa primero por una bodega que se llama Monte Viejo que fue diseñada por un arquitecto francés de Gran lo hago porque ahí se puede ver muy notablemente muy claramente cuál es el concepto francés de relación con el paisaje porque esta bodega la Monte Viejo está puesta mirando norte sur o sea la montaña está de costado y cuando uno se dirige a esa bodega ve cómo el suelo ha sido levantado el suelo de viñas ha sido levantado sobre una loza que tiene abajo las salas de tecnología y que recuerdan el concepto francés de el hombre dominando el paisaje dominando la naturaleza y entonces yo veo hago ver cómo esa bodega majestuosa se recorta contra el cielo y el volumen es nítido claro y perfecto muy al gusto francés damos luego la vuelta por el costado y nos dirigimos a la bodega de Amandes que está puesta en dirección contraria es decir es una bodega que está puesta paralela a la cordillera de los Andes de manera que cuando uno se aproxime a ella por ese eje de que ahí se ve arriba en el dibujo uno va a ver el cuerpo de la bodega contra el fondo de montañas pero lo va a ver a ese volumen arquitectónico quebrado para formar en el medio un hueco que deja ver la montaña como protagonista este fue el concepto croquisado de la conformación de esta bodega llegar a un edificio pero el edificio está partido porque lo que se quiere ver en esa plaza circular que es la llegada la cordillera de los Andes con el sol con la nieve y con todo el discurso que habíamos hablado anteriormente así es como se ve entonces esta bodega abajo está el corte y la planta es una bodega por gravedad el vino entra por la izquierda porque es una bodega lineal y va por desniveles pasando a la derecha hasta salir como producto terminado y en el medio donde está la plaza abajo tal como se puede ver en el corte están las salas de guarda porque la fermentación se ha hecho en la nave de la izquierda están las naves de guarda de barricas y de botellas y en el centro de todo hay nuevamente una entrada de luz solar para ir contribuyendo a la funcionalidad de la digamos sustentabilidad de la bodega pero también entendiendo que el sol es para nosotros un personaje un protagonista muy simbólico de la cultura andina esta casa esta bodega tiene a la derecha sobre la nave un techo de plano que es la casa de los propietarios franceses que vienen periódicamente aquí se puede ver cómo seguimos trabajando con el hormigón hidrolavado pero en cada carreo de cada localidad las piedras que vienen de la montaña tienen distinto colorido entonces mientras en Salentame eran grises en diamantes son casi rosadas y también podemos ver cómo hay taludes naturales que están a la izquierda de la foto que son simplemente piedras cantos rodados más grandes puestos para el control de la erosión de los taludes sin cemento ni nada con mano de obra local y esta es la rampa que es muy ceremonial y que permite subir desde los viñedos hacia la parte de arriba del cilindro de conservación de vino donde se encuentra esta plaza circular que mira la montaña con dos cabezas de edificios simétricos el de la izquierda es el de enológico y el de la administración de la bodega y el de la derecha es un edificio dedicado a turismo y ambos se comunican desde el punto de vista funcional por el subsuelo pasando por las cabas y en el medio los clientes nos pidieron que desarrolláramos una escultura que la trabajamos como una tensogrida inspirada en los modos en que se sujetan las viñas con postes y tensores que nos permitió resolver un diamante de 15 metros de diámetro que pudiera soportar las inclemencias del tiempo bueno para cerrar esta presentación aquí muestro a los todos los personajes que representan los habitantes de este territorio del vino de Mendoza que van desde los campesinos que cultivan la tierra que se ocupan de la cosecha los empresarios de las bodegas los que hacen el marketing los que los venden en las ferias internacionales los diseñadores de etiquetas los diseñadores de envases los arquitectos los ingenieros los ingenieros en fin los consumidores de todos los segmentos sociales porque el vino a pesar de ser hoy una bebida de alta calidad sigue siendo un producto un alimento profundamente arraigado con las costumbres populares y últimamente también con la llegada del turismo que ha desarrollado campos paralelos que son de transportes que son de música arte gastronomía en fin y no quiero dejar de señalar el personaje que está a la derecha que es el personaje quizás más simbólico y más ancestral de nuestra cultura del agua que es el tomero las personas que están encargadas a mano en los lugares donde hay riego superficial de moverlas con puertas para hacer que el agua por turnos vaya llegando a las distintas fincas y toda esta cultura del agua de la vid y el vino tiene también sus celebraciones inmateriales que están coronadas por la gran fiesta de la bendimia que tiene relieve internacional pero para cerrar he preferido poner esta imagen que está mostrando algo que relaciona con la excelente conferencia que dio ayer Juan Luis Izaza donde estimuló a las personas que viven en distintos paisajes culturales en el caso particular nuestro paisajes culturales productivos paisajes agrarios paisajes vitivinícolas a no esperar que los gobiernos o las instituciones como UNESCO nos descubran y nos den categoría y nos den valor somos nosotros los habitantes de estos territorios los que tenemos que hacer emprender esos caminos en este caso estoy mostrando un momento mágico donde yo pertenezco a ICOMOS internacional al comité científico que se ocupa de paisajes culturales y que es asesor de UNESCO y en un determinado momento se hizo una reunión en Mendoza y invitamos a las personas que habían venido de ICOMOS de este comité para que visitaran bodega Salenton y aquí se ve al ingeniero agrónomo explicándoles cómo es el cultivo de las plantas y yo tuve a mi cargo la explicación de la interpretación del paisaje cultural a través del proyecto de esa bodega que fue en su momento emblemática y que abrió muchos caminos porque hoy el turismo es un desarrollo el turismo enológico es un desarrollo importantísimo en la provincia de Mendoza y el proyecto de bodegas que en un principio estuvo capitalizado por nuestro estudio porque era el que recibió todos los encargos rápidamente éramos los únicos que teníamos el know-how porque no era tema de arquitectura el proyecto de bodegas hasta ese momento pero hoy en cambio la facultad de arquitectura lo da como uno de los temas importantes todos los arquitectos que se reciben saben proyectar bodegas y hay bodegas nuevas hechas por otros arquitectos que no pertenecen a nuestro estudio que forman parte también de lo que podríamos llamar este patrimonio contemporáneo de la arquitectura de la vid y el vino en nuestra provincia así que bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias Eliana quería hacer dos comentarios efectivamente fue una gran coincidencia que ayer que ayer hayamos tenido de invitado a Juan Luis y Sasha Londoño que se refirió a los paisajes culturales y que precisamente hizo una reflexión muy preocupante que de los más de 100 paisajes culturales inscritos en la lista de patrimonio mundial solo 11 son de América Latina y Caribe y justamente empezamos a pensar y a reflexionar qué estaba pasando con esa falta de representatividad de nuestro continente en esa lista cosa que me da pie para felicitarte y agradecerte por tu presentación de hoy porque creo que has abordado en primer lugar el concepto de paisaje cultural que da pie a todas estas reflexiones a posteriori más de 30 años que está incluido como categoría en la convención pero también porque después fuiste profundizando sobre esta tipología de paisaje o esta categoría de los paisajes vitivinícolas pero creo que en la presentación de las tres bodegas en donde vimos la fuerza del estudio y de una Iliana Bórmida que lo estuvo presentando en esto que dieron en llamar y nunca mejor puesto ese nombre arquitectura del paisaje y yo te diría que rescato de las muchas cosas que rescato de tu charla la sutil y digo sutil utilización de referentes de referentes del contexto del pasado de ese lugar de la historia de ese lugar pero insisto con sutil ni mimético ni alardista en diálogo con lo preexistente y creo que esa arquitectura absolutamente contemporánea basada en referentes sutilmente mostrados recrea un nuevo paisaje cultural y le añade plusvalía al paisaje existente así que fue muy interesante Iliana está en total sintonía con lo que piensa la academia sobre este concepto cada vez más amplio de entender a nuestros sitios y a nuestras ciudades como paisajes culturales así que muchas gracias bueno hasta la próxima y muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo esta presentación en forma directa o a través de nuestro canal de YouTube hasta la próxima y ya serán informados de cuándo es esa fecha gracias bienvenida gracias 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 gracias